¿Qué es Tomás Campos Quijada? Si nosotros tenemos un perro que sufre mucho con la pirotecnia, debemos desde ya tener preparado el famoso cuarto de pánico. ¿Cuál es el cuarto de pánico? La habitación más alejada, más silenciosa de nuestra casa, en la cual debemos poner o cubrir la ventana con un cobertor grueso, que generalmente siempre tenemos en casa, y poner una fuente de ruido alterna, pero que sea esta tranquila, bien puede ser un radio o la televisión. Si nuestra mascota sufre de exceso en estos días, podemos acercarnos a nuestro médico veterinario de cabecera y pedirle que le dé un sedante de acuerdo a la edad, el peso y al grado que necesitemos sedar al animalito. Tenemos la opción de alternativas naturistas, que se pueden encontrar en estas famosas tiendas, que pueden ser desde un poquito de lavanda en el morro de la nariz del perro, o puede haber tomaditos que son de pasiflora y otras sustancias inocuas para el perro, que lo pueden ir sedando tranquilamente. Generalmente estas opciones tenemos que darse las cuatro o cinco días antes del evento, a diferencia de la medicina alópata, que será siempre a través de nuestro médico veterinario. Sabemos que el 31 habrá juegos pirotécnicos, vayamos preparándonos ya. Feliz año nuevo, para Foro Cuando TV, Tomás Campos Quijada. ¡Gracias!